Cierran los caminos, masculian cajuelas, se miran farolas, se escuchan sirenas hombres en el piso, manos en la nuca, disparando el crimen, se tumban bazookas Lloran ambulancias, llegan los refuerzos, los carros en llamas, el crimen bien puesto timbran celulares, porque hay muchos muertos, y yo bien parado, con escuadra y cuernos Cananas cruzadas, muy bien preparadas, repletas de balas, y van delicadas, en paracaídas nos caen las brigadas, del cielo nos llueven, ráfagas cruzadas No hay pase pa' nadie, menos pa'l gobierno, una milla al norte lo están deteniendo Todo el que se mete, se ha ido muriendo, mi gente no raja, pues me está cubriendo Se escuchan bocinas, para un alto al fuego, pero aquí no hay cese, muchos menos miedo Mientras que me ataquen, pa' atrás les respondo, si ellos traen bazookas, yo miles de plomo Cuenta regresiva, ya va a comenzar, el toque de queda, para terminar Y aquí pa' la sierra, vamos a escapar, y allá por mi tierra, voy a parrandear Gracias por ver el video